Si un día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Pido un cohete y voy directa por ti Y si no estoy algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y yo le pido a Dios gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Y que cuando digas, si lo digas para siempre A tu lado no es perfecto pero es mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando de corazón rosa en mi habitación Vamos a enseñar al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumir tanto la gente Me siento grande por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti